¡Saludos! Vamos a ver el análisis del Xiaomi Mi Play, un smartphone muy económico de la marca china que vamos a ver si es interesante o no. Puede competir con los Redmi 7 o Redmi Note 7 o no es una buena alternativa. Lo vais a ver detrás de este vídeo. Como siempre, en la zona de descripción tenéis un link a Amazon por si lo queréis comprar y también tenéis un link a eBay por si lo queréis ganar en subasta a través de esta plataforma para España. Pues vamos a ver a lo largo de este vídeo lo que es el desempaquetado, las pruebas de cámara, lo que es también las pruebas de rendimiento, señal, etcétera, el rendimiento en juegos y tendréis mi valoración final sobre ello. ¡Vamos a verlo! Pues en este caso el modelo cambió un poco y nos viene con unas decoraciones un poco más juveniles, como vemos en este caso, y aquí en el contenedor pues de lo que son los manuales, el pinchito, etcétera. Aquí tenemos una funda de plástico de tipo silicona, tenemos este cargador que es de 5 voltios y 2 amperios y en este caso tenemos lo que es también el cable micro USB. Aquí tenemos algunas de las especificaciones, con la pantalla 5,84 pulgadas, Full HD tipo IPS, cámara de 12 megapíxeles más 2 para el efecto bokeh y una delantera de 8 megapíxeles. Tenemos el procesador Helio P35 y tenemos el Glossy Black Design. Este modelo es el Neptune Blue con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. La parte trasera parece ser que es un polímero que imita lo que es el cristal. Aquí vemos lo que es la doble cámara, el sensor de huellas que funciona muy bien, el color es muy bonito, muy elegante. Aquí tenemos el USB, el altavoz y el micrófono. Tenemos aquí arriba el jack de 3,5, tenemos aquí los botones que están muy bien puestos, no mueven nada. Esto es aluminio y aquí tenemos el portatarjetas. Y aquí tenemos la pantalla de 5,8 pulgadas, la tenemos encendida. Aquí podéis ver lo que es el notch en forma de gota de agua. Aquí abajo tiene un pequeño LED de notificaciones y vemos que aquí existe lo que es un pequeño borde. Vamos a ver algunas de las especificaciones del smartphone y vemos que viene con Android 8.1, cosa que a día de hoy parece un poco extraño porque la gran mayoría ya tienen Android 9, incluso pronto va a salir Android 10, con MIUI 10.2 y medio. La batería es de unos 3000 mAh y ahora vamos a pasar ya a ver más pruebas. A lo largo del test vamos a seguir hablando más sobre este smartphone. Ahora vamos a ver qué tal se portan las cámaras. Prueba de grabación con el Xiaomi Mi Play. Solo permite grabar a 1080 a 30 y velocidades inferiores y resolución inferior, quiero decir. Podemos pausar, podemos parar y podemos tomar fotografía. No sé si habrá estabilización o qué. Vamos a caminar un poco. Paneo. Y vamos a pausar. Reanudamos grabación a ver qué tal se adapta al sol. Y vamos a meternos aquí otra vez a la sombra esta, a ver qué tal lo hace. Vamos a probar por aquí. Qué tal es la adaptación a los diferentes contrastes y a los diferentes niveles de iluminación. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a caminar. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Puedo ver la pantalla tanto en vertical como horizontal. Prueba de autoenfoque. Vamos a girar aquí. Parece que bastante bien. Bueno, parece que no lo hace mal del todo. Para un móvil bastante económico. Vamos a hacerlo caminando. Recordaros que en mi Instagram, arroba Geekstelevisión, podéis ver fotografías tomadas con este móvil. Y en mi cuenta también de Flickr, también como Geekstelevisión. Sabéis que en el apartado de comunidad tenéis un post para preguntar todo lo que queráis sobre este smartphone. Y lo responderé en un último vídeo. De acuerdo, pues prueba de zoom. Miramos como siempre a las placas solares. Y empujamos al máximo. Hasta un zoom por 8. Y esto es lo máximo que hay. Bueno, pues creo que puede valer. Volvemos. Y ya veis lo que hemos recorrido. Bueno, pues vamos a cambiar de cámara. Cámara delantera. Se ve bien con gafas polarizadas. De maravilla. No creo que haya autoenfoque. Imagino que este es a foco. O sí. Vamos a ver. No, esto está todo a foco. Tampoco creo que haya zoom. Vamos a ponerlo bien. Tampoco. Y vamos a girar un poco. Vamos a ponernos en la sombra. A ver si tal se adapta. Vamos a caminar un poco. Y creo que puede valer. Vale, de acuerdo. Pues ahora vamos a pasar a otra prueba. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De acuerdo, pues ahora vamos a pasar a hacer los test de rendimiento. Vamos a analizar lo que es la señal Wi-Fi, lo que es la cobertura 4G y también vamos a analizar la velocidad del smartphone con diferentes test de velocidad. Vamos con ello. Ahora vamos a conocer un poco más sobre el smartphone con la aplicación DeepCheck y vemos que tenemos un procesador MediaTek, el Helio P35 en este caso. Y esta sería la gráfica que incorpora este smartphone. Ahora vamos a ver la intensidad de la señal de este smartphone. Y vemos que nos marca unos menos 75 decibelios, que está muy bien. En comparación de los Samsung Galaxy es bastante superior. Aquí vemos que la Wi-Fi nos señala unos 62 o menos 62 decibelios. Y ahora ha subido un poco. Mucho mejor que otras marcas. Y ahora es cuando pasamos ya a probar los siguientes benchmarks. Vamos con el Geekbench. Y en este test lo he intentado varias veces, pero ha sido imposible hacer ninguna prueba. Vamos a probar otro. Y aquí ya antes habíamos obtenido una puntuación de 87.651 puntos. Y vamos a pasar ya por último al 3DMark. Y como vemos aquí, dice que algunas pruebas no son compatibles y no se van a poder realizar. Así que vamos a empezar con ello. Y este es el único resultado que nos ha arrojado este smartphone de 460 puntos. Un resultado bastante modesto. Pues como habéis podido ver, los resultados han sido bastante mediocres, bastante bajos. Es un smartphone de un calado bastante bajo. Incluso no he podido desarrollar la aplicación Geekbench, que mide también el rendimiento de este smartphone. Y como habéis visto con el 3DMark, pues la gran mayoría de test no los ha podido realizar. Porque no tiene suficiente potencia y sus gráficos son bastante flojos. No podemos pedirle más, pero por este precio que tiene este smartphone, hay mejores alternativas de la misma marca, como podría ser el Redmi 7. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver qué tal se porta en juegos. Y ya desde un inicio se ve que la tasa de fotogramas es bastante baja. Incluso parece que da un pequeño lag. A ver que me sitúe mejor. Vamos a seguir por aquí. Y se nota que no es tan cómodo jugar con otros como con otros smartphones. Que tenga esta tasa de fotogramas, sí o sí, aparte de que jugar detrás de la cámara es bastante complicado, pues no da un efecto de velocidad que sea muy agradable. Vamos a acercarnos más. Muy bien. Y como veis, pues... Se puede jugar, pero no vas a tener una fluidez ni un efecto de velocidad, como sí que se puede apreciar en otros smartphones. Como he dicho, smartphones de similar precio, Redmi 7, Redmi Note 7, pues literalmente se meriendan a este smartphone. Ya veis que... El juego en sí es fluido, pero no tiene la misma gracia que con otros smartphones. Vamos a girar por aquí. Y vamos a seguir por aquí. Vamos a intentar adelantar unos cuantos. Vamos a probar qué tal funciona con esta curva. De acuerdo, me la he dado. Vale, me reincorporo. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a probar con otro juego. Y ahora viene cuando lo complicamos todo con el GTA San Andreas. Tengo que deciros que lo he probado. Vamos a ver qué tal funciona con este smartphone. Como veis, tengo los gráficos al máximo. Vamos a probar qué tal se puede jugar con esta resolución. Y empezamos una partida nueva. De acuerdo, pues cogemos la bicicleta, como siempre. Cogemos estos mandos, que son los que más me gustan a mí. Y empezamos a correr. Y vemos que desde un inicio, pues la tasa de fotogramas no es que sea muy grande. Hace como unas pequeñas ralentizaciones. Pero en sí, al juego se puede jugar. Es decir, que si le bajas resolución, evidentemente podrás jugar un poco mejor. No sé cuánto mejor se jugará, pero ya veis que con los gráficos al máximo, de hecho, funciona. Y todo apunta, pues que si bajas, vamos a caernos, que si le bajas la resolución, pues vas a poder jugar un poco mejor. Vamos a coger un coche. Vamos a ver. Y vamos a correr un poquitín más. Pero como estáis viendo, no tenemos mucho problema. Algo que está bastante bien. Bastante sorprendente para el tipo de smartphone que es y la gráfica que lleva, que es de las más flojitas que puedan haber en el mercado ahora. De hecho, está funcionando mejor que con otros smartphones. Algo que me sorprende. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a bajar del coche. Y vamos a caminar un poco más. Y bueno, pues... Creo que puede valer. Vamos a girar por aquí. Y creo que... En este juego, pues lo tenéis claro, que... Más o menos... Más o menos no. Se puede jugar con la resolución alta. Y si de hecho la bajamos un poco, pues no creo que tengáis mucho problema. Ya lo están matando. De acuerdo, pues vamos a probar otro juego. Y ahora vamos con el PUBG Mobile. A ver qué tal se mueve este juego. He intentado instalar Fortnite, pero no ha habido modo de instalarlo. No lo admite este smartphone. Así que vamos a probar con el PUBG Mobile. Y estos tres juegos son los que analizaré en este smartphone. Creo que son los más potentes y los que nos pueden dar una idea más o menos de cómo va a rendir este smartphone en este apartado. De acuerdo, pues vamos a ver los gráficos. Y esta es la recomendación que me da. Yo lo voy a tratar de subir, si me lo permite. Y esto es lo máximo que me dejaría utilizar. Son los gráficos bastante modestos. Así que vamos a empezar la partida y vamos a ver qué tal se defiende. Muy bien, pues vamos a movernos un poquitín por aquí. Ya estamos viendo que está empezando a laguear. Vamos a tirarnos por el suelo. Movernos un poquitín por aquí. Vamos a ponernos a saltar. Y nos giramos por aquí un poquitín. Bueno, pues no voy a alargarlo mucho más. Ya estáis viendo que con esta densidad de gráficos parece que se puede jugar. Pero puede que en algún momento ocasional te dé algún tiróncito. Y vamos a saltar y vamos a probar un poco más. De acuerdo, pues hemos bajado ya del avión. Ya vamos a jugar un poquitín. Tampoco voy a alargarlo mucho más. Vamos a ver si lo cogemos aquí en los arranjos que hayan. De acuerdo. Damos unos cuantos tiros por la ventana. Y veis que este juego con los gráficos recomendados pues los mueve bastante decente. Bueno, nos hemos cargado uno. Bueno, pues yo creo que puede valer. ¿De acuerdo? Pues ya habéis visto que los juegos los han movido bastante mejor de lo esperado. El PUBG Mobile y el GTA San Andreas han podido funcionar. Y si los pones a una resolución bastante baja pues no tendrás mucho problema en jugar. Otros juegos similares a este pues van a funcionar también de similar forma. Y los que sean de menor grama pues evidentemente podrás moverlos también. En conclusión, no es que sea un smartphone para jugar pero ocasionalmente puedes tener la ocasión de hacerlo si así lo deseas. Bueno, pues ya por último vamos a hablar un poquitín del smartphone que me ha parecido. En tamaño y ergonomía me ha gustado bastante. Es un smartphone que no es pesado. Tiene una pantalla de 5,84 pulgadas. La cual se ve bastante bien. Es con tecnología IPS. Tiene una resolución 1080 y tiene una color vitría bastante acertada. En ese apartado no nos podemos quejar. Eso es muy cómodo en mano. Como sabéis el tamaño es pequeño. Y para mí el mod es el tamaño ideal para un smartphone. Y así sube un poco más pues ya me llega incluso a molestar. También es muy cómodo llevarlo en el bolsillo. El sonido es muy estándar. Tenemos un altavoz. El sonido es bastante latoso, bastante chillón. Pero muy alto. Podemos escucharlo desde bastante distancia. Que el smartphone va a funcionar sin mucho... Se va a oír sin mucho problema. En apartado auriculares pues es muy estándar. Tenemos un DAC normalito. Se puede escuchar bien para la gran mayoría de personas. Tenemos algunas opciones de cualificación que nos presenta la marca. Pero tampoco esperemos nada espectacular en este apartado. Las cámaras son bastante modestas. En fotografía pues por las mañanas y por el día se ven bastante decentes. Por la noche con poca iluminación pierde bastante. La grabación es a 1080p. Y no hay buena estabilización. Por la noche también el ruido se ve bastante. Y se puede decir que es un smartphone una gama bastante baja. Las imágenes también las habéis podido ver y tampoco es que sean ninguna maravilla. Pero bueno, no se puede pedir mucho por este precio. Podemos tener otras alternativas como es el Redmi 7 o el Redmi Note 7. Que por un precio igual o un poco inferior pues tenemos mejores resultados que con este Redmi Play. No le veo mucho sentido a este smartphone. De momento no sé Xiaomi por qué lo ha sacado. No le veo ningún sentido que hayan puesto este procesador a este precio. Si estuviésemos hablando de unos 80-90 euros pues a lo mejor lo vería justificado. Pero por el precio de un Redmi 7 me parece completamente absurdo. No tiene NFC. No podremos pagar con este sistema de pago ni transmitir datos. Eso sí, le podremos poner una pegatina de estas que existen. Y poder utilizar este sistema. Tiene radio FM. Algo que para muchas personas nos gusta. Y podemos utilizarla sin ningún problema. El GPS me ha funcionado bien. He tenido que hacer un pequeño 8 cuando lo he utilizado por primera vez. Pero después me ha señalado sin ningún problema. La batería. Me ha hecho unas 6 horas aproximadas de día. Si no eres un usuario muy bestia pues te va a llegar el día sin mucho problema. Pero si vas a estar jugando, haciendo fotografías, grabando vídeo. Pues juega que no te llegue al final del día. Y tengas que meterle un chute sí o sí a mitad de la tarde. Ahora os voy a decir lo que me ha tardado en cargar. He utilizado el cargador que lleva de 5 voltios y 2 amperios. Que es estándar. Y he utilizado también el cargador del Xiaomi Mi 9S. Que es de 9 amperios y 3 voltios. Con el que lleva de casa. De vacío y en media hora me ha cargado hasta un 29%. Para llegar al 50% de batería ha tardado 50 minutos. Y en hacer una carga completa ha tardado 1 hora 50. Utilizando el cargador del Xiaomi Mi 9S. Que es de 9 voltios y 3 amperios. En cargar en media hora ha llegado a cargar hasta 32%. Algo que es un poco más que en el cargador normal. De 29 pasamos a un 32%. En llegar al 50% ha tardado 46 minutos. 4 minutos menos que con el cargador original. Y en estar completamente cargado ha tardado 1 hora y 45 minutos. 5 minutos menos que con el cargador original. No es que sea una diferencia muy grande tampoco. La batería no es que sea una barbaridad. Pero este smartphone no va dirigido a gente muy exigente. Nos viene con Android 8.1. Algo que me parece a día de hoy ya un poco absurdo. Android 9 Pie bastante extendido. Me parece absurdo que no se haya sacado con este sistema operativo. Me imagino que se actualizará. Pero debería ya de sí venir con las ventajas que tiene este sistema. En llamadas no he tenido ningún problema. Se ha escuchado siempre bien. No he perdido en ningún momento las llamadas. Todo ha funcionado como debiera ser en este apartado. Que es lo mínimo que podemos esperar. Bueno pues no sé si me habría dejado algo más. En la zona de comentarios lo podéis preguntar. Y en siquiera que pueda os responderé. Recordad que siempre os respondo. También recordad que podéis oír el análisis final en formato podcast. En plataformas como iVoox, Spreaker, iTunes y Spotify Podcast. Y también os recuerdo que tenéis un link en la zona de descripción a Amazon. Por si lo queréis comprar y así colaborar con el canal. También os recuerdo que podéis ver más información en mi web. www.geekstelevision.com De acuerdo pues como siempre si te ha gustado no olvides darle el me gusta. Eso me ayudará mucho a que se posicione mejor el vídeo. Si os gusta ese formato en un solo vídeo me lo comentáis. O lo preferís que sea como lo hacía antes en varios vídeos. Eso me parecía muy importante que me lo dijeseis. Así poder tener una idea de cómo os gustan más las cosas. Si no te has suscrito no olvides de activar la campanita cuando lo hagas. Para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que quieres ver. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor. De acuerdo pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.